Esta es la comunidad de tierra prometida que pertenece a Pérez Celedón, la cual se encuentra en un listado de los lugares identificados a nivel nacional como prioritarios por la presente administración, por presentar una mayor concentración de pobreza y déficit en cuanto a redes físico-sanitarias. Precisamente este pueblo tendrá un giro dentro de un año, aproximadamente cuando se ejecute el proyecto de bono colectivo por parte del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. El contar con este proyecto es una realidad. Luego de varios años de gestiones y un análisis llevado a cabo por parte de la Dirección de Gestión Integrada del territorio del mismo Ministerio. En inicios del 2013 estuvimos en la comunidad de tierra prometida con la Asociación de Desarrollo, luego realizamos algunas reuniones en el Salón Comunal con respecto a un bono comunal para esta comunidad de tierra prometida que en base a la visita que hicimos por las diferentes calles y las casas pues es de suma importancia el mismo. Para el proyecto se invertirían unos mil millones de colones para atender la necesidad de canalización de aguas pluviales, construcción de aceras y mejoras en la calle. Motivo por el cual se realizaron gestiones a nivel del Ministerio de Vivienda, varias reuniones con Asociación de Desarrollo y hoy tenemos la aprobación del mismo. Este consistirá en arreglo de calles, aceras, canalización de agua y la parte puramente recreativa. Con la aprobación del proyecto ahora la Fundación Costa Rica-Canadá iniciará con los trámites correspondientes ante el Banco Hipotecario de la Vivienda para el desarrollo del bono. Es importante que la ejecución del mismo puede tardar alrededor de un año y que se utilizarán más o menos mil millones de colones. Está en estos momentos ya para trámite desde el punto de vista administrativo por parte de la Fundación Canadá Costa Rica. Este es el segundo proyecto de este tipo que se llevará a cabo en Pérez Celedón. El primero fue en Lomas de Cocorí, donde ahora la comunidad tiene otra cara.